Hola mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidos a un videíto más al canal. El día de hoy vamos a abrir todos los regalos que he recibido el día de hoy, así que vamos a abrirlo junticas. No te olvides de que si eres nueva, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los videítos. Déjame un comentario en la parte de abajo, no seas tímida que me encanta leerlos. Y vamos a empezar. Bien, vamos a empezar con el primer regalín cheese. Y nosotros en mi casa lo que hacemos es que jugamos a Secret Santa. Entonces en mi Secret Santa esta vez fue mi mamá y a mi mamá me regaló esto de aquí. Así que lo que hacemos es que si a ti te gusta algo, creamos un mensaje de texto entre todos los que estamos jugando, que son todos en la casa y si te gusta algo simplemente subes la foto de lo que te gusta y de la tienda en la que la hayas visto para que la persona que te vaya a regalar pues sepa de dónde la quieres, qué color lo quieres y cómo lo quieres. Así que vamos a empezar con el regalín cheese de mi Mumishka y vamos a... ¡Uuuu! ¡Hey, hey, hey! Me encanta, me encanta porque es de color así como me encanta, un color naranjita. Me gusta de esta telita que es así como peluchito. Ahí está, aquí está por adentro, viene forradita, muy pero muy bonita. Y viene con su gorrito también que me encanta. Ya saben que para estas épocas hace mucho, mucho frío. Así que me encanta, es un jacket súper, súper hermoso. Miren esto, está divino. ¡Uh! Me encantó, me encanta. Cuando lo vi en la tienda, me encantó. Así que ni bien lo vi, le tomé una foto y para quien me lo tuviera que regalar, pues ya sabía en dónde la había visto y del color que yo la quería. Vamos a pasar con más cositas que hay aquí. Luego me regalaron este par de medias. Está divina y tiene todos los diseños que vienen con Navidad. Está espectacular. Y luego, esta cremita que yo la había puesto en Wishlist también de Amazon. Esta es de la marca Sidmol. Es una crema que contiene una hidratación profunda. Contiene miel y péptidos. Está súper, súper divina. La vamos a tratar ya en uno de los videítos. Ya saben que en la época de invierno nuestra piel tiende a deshidratarse. Así que vamos a estar usando esta cremita de aquí que me encanta. Gracias, Momishka. Love, love. Lo vamos a estar probando también. Vamos a pasar con el segundo regalito. Y este regalito me lo mandó mi tía Betty. Mis hermanas, mi mamá estuvieron en Perú. Así que mi tía Betty me mandó un regalito. Y miren. Tiene la virgencita ahí encima. Y estos son, los venden en una, estos aretitos en forma de perlita. Ahí está. Tienen el palito de oro en la parte de atrás. Tienen el palito de oro y el ganchito también. Y lo que haces es que la llevas a la iglesia y la bendicen. Le ponen su stickercito. Está súper, súper padre. Muchas gracias. La voy a usar un montón porque tiene la virgencita y está bendecida. Así que, muchas, muchas gracias tía Betty. Me encantó. Luego vamos a pasar por el segundo regalito. Y este regalito de aquí. Ah, es este hidratante de aquí que contiene antioxidantes para la piel. Es de la marca Lumené. Se llama Lumené. Es de Finlandia. Ayuda a defender y a aumentar los antioxidantes de tu cuerpo. Y es para todo tipo de pieles. Ahí está. Ahora vamos a abrirla. ¡Oh! Qué bonita. La botella es en color blanquita y se siente como matificada. Ahí está. Me encanta que el spray de aquí, la cosita esta de aquí, sea dorada porque le da como un toque mucho más elegante a la botellita. Así que también la vamos a estar probando. Tengo que leer las instrucciones de cómo usarla. Bueno, aquí ya estoy leyendo súper rapidinchis que dice que lo puedes usar tanto en el día como en la noche. Antes y después de tu maquillaje. Así que está perfectación. Ahí está. Esta también la vamos a estar usando una vez que se me termine el spray de Mario Badescu. Que ya saben que ese spray de Mario Badescu a mí me fascina. Vamos con el siguiente regalito. Y es este de aquí. ¡Uh! Miren, son estos aretitos. ¡Me encanta! ¡Ah, miren! ¡Qué chévere! Miren, uno termina así en forma de gotita y el otro es así también con forma de gotita pero no tan puntiaguda como esta. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Súper, súper chévere! ¡Uh! Me encanta como para salir y así. Vamos a estarlas probando también. Ya saben que a mí me encanta hacer vlog también. Así que vamos a estarlas probando. Y vamos con el último regalito. Y este es un micrófono. Este también lo puse en el wishlist de Amazon. Porque este es algo que yo sí quería tener. Viene en su estuche negrito. Vamos a sacarlo. Y... ¡Ajá! Ya tenemos micrófono, chicas, para cuando esté vloggeando. Y para que me puedan escuchar ustedes mucho, mucho mejor. Especialmente en la calle porque hay mucho aire. Así que vamos a estarla usando. Este también, este micrófono también me lo voy a llevar cuando me vaya de viaje porque voy a estar haciendo videitos para ustedes también. Todavía no les voy a decir a dónde es que me voy el próximo año. Pero vamos a estar vloggeando también por allá. Y esos fueron todos los regalitos, chicas, que recibí este año. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Muchos de ellos los quiero probar. Otros me los quiero poner. Y bueno, este... ¡Nada! Espero que ustedes hayan pasado una hermosa noche. Y si es que los celebran del 24 para el 25. Y si están celebrando hoy, se van a reunir con sus familiares para comer con los demás. Porque ya saben que si son casadas, primero se celebran. Ya saben, pueden ser primero con los de la mamá o con los del papá. Espero que la pasen súper, súper divina. Que estas navidades sean súper espectaculares. Y que los llene de unión familiar. Las quiero y que Dios me las bendiga. Bye, bye. Chau.